El enloquecido día atravesándonos En busca de algo nuevo voy y siento estar al revés De todo eso y voy levantando Vuelo alto y al espacio llego Bueno, bienvenidos a otro programa de 100 Cocinas Mi nombre es Lisanda Visterain, estamos acá en El Almendro La propuesta de hoy va a ser algo simple con sabores muy sutiles, digamos pero tiene un poco de complejidad a la hora de armar el plato La idea va a ser hacer un roll de róbalo No sé si tienen bien claro el róbalo o lo han probado o lo tienen en mente El róbalo es un pescado muy rico muy comparable con la merluza pero bastante más graso Lo que nos permite que sea más graso es tiempos de cocción y que no se nos seque tanto y no se nos abran las fibras como nos suele pasar con la merluza Por eso en este caso usamos, vamos a hacer un roll y queremos que quede bien dorado afuera Si usaríamos una merluza, ¿qué nos pasaría? Se abriría y no nos permitiría que salga tan prolijo La idea va a ser entonces un roll de róbalo como les conté, con un corazón de vieiras marinadas en cítricos Suena como muy complicado pero no lo es Es muy simple Así que bueno, vamos a empezar por el primer paso que sería la marinada de las vieiras Traten de conseguir siempre vieiras frescas siempre cuando hablamos de pescados Es muy importante conseguir todos los productos frescos Acuérdense La idea va a ser marinarlo en pomelo, limón, un poco de tomillo un poco de sal y un poco de azúcar Muy poco, serían dos partes de sal para que se den una idea y una de azúcar Entonces vamos a empezar Siempre en las marinadas a mí me gusta combinar un poco lo que es jugos y un poco lo que es la cáscara que tenemos mucho más, digamos, olores o mucho más intensidad Entonces primero vamos a rallar siempre las cáscaras Acá, bueno, les muestro Primero, tengo las vieiras Las vieiras yo las dejé reposando y ya me empezó a largar un poco de ese líquido que tienen que me va a servir Todo aporta al sabor Vamos a rallar un poco Siempre cuando rallamos cáscara de cítricos acuérdense nunca hay que llegar a lo blanco porque ahí es donde tenemos el amargor Esto se puede combinar también con lo que quieran Lo pueden hacer solo con limón Lo pueden hacer con lima que es bastante más útil Ahora no es la época pero también se puede llegar a conseguir Lo pueden hacer Le pueden agregar jengibre Le pueden agregar lo que a ustedes les guste Incluso algún picante Estaría muy bien Eso ahí es donde pueden llegar a tener algún tipo de posibilidad de ir jugando con los sabores La idea de esto es presentar o armar un plato de determinada manera Después los sabores los pueden ir modificando Depende del gusto de cada uno Rallamos un poco del limón La marinada que estamos armando ahora ¿Qué nos va a permitir? Además de aportar sabor de adentro hacia afuera Lo que nos va a permitir va a ser darle una cierta cocción El jugo de limón nos va a cocinar un poco la vieira ¿Qué es lo importante de esto? ¿O para qué buscamos esto? Como va a estar en el centro del róbalo Si yo no hago este proceso previo tengo que lograr que el calor entre hasta el centro de la vieira Y es muy complejo porque ¿qué pasa? Si me quemaría fuera el pescado Entonces este proceso está bueno Siempre tengan en cuenta En este caso tenemos vieiras pero si quieren rellenarlo con langostino o rellenarlo con alguna verdura lo pueden hacer Tengan en cuenta el tiempo de las cocciones Pueden hacerlo con verduras saltenlas y después arman el rol Si usan un langostino lo pueden grillar un minuto de cada lado es suficiente después se va a llegar a cocinar en la cocción pero siempre hay que darles ayuda Bueno, rallamos entonces el limón el pomelo Vamos a sacarle el jugo ahora Nosotros elegimos en este caso ¿sí? hacer Les contaba que era como un plato muy simple muy simple en cuanto a producto porque con la misma marinada ya van a ver con la misma marinada vamos a hacer la salsa ¿sí? Entonces no es que vamos a aportar otro sabor otra textura sino que va a acompañar el mismo sabor de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro Vamos con el limón Se me ocurren muchos sabores aunque le gusta el picante puede ir también por los picantes más orientales se le podrían agregar como muchas variantes de sabores a este plato incluso de sabores de variantes de condimentos como variantes de productos en sí Bueno entonces tenemos el jugo de un pomelo y de un limón como les dije vamos a ponerle dos partes de sal la sal más o menos digamos tienen que tener en cuenta la sal que vamos a usar para todo el plato ¿sí? después el rol en sí no lo vamos a condimentar pusimos dos partes de sal y una de azúcar es un poco para buscar ese equilibrio que siempre tratamos de lograr en las comidas no se va a sentir no va a ser un plato agridulce así que quédense tranquilos para los que no les gusta un poco de pimienta y un poco de tomillo yo tengo un tomillo yo tengo un tomillo acá silvestre que tenemos en el almendro siempre tratamos de usar productos que tenemos hierbas que tenemos siempre las hierbas frescas realzan mucho los sabores así que teniendo esa posibilidad las usamos bueno entonces una vez que tenemos lista la marinada film a la heladera la dejamos descansar 10 minutos y en el próximo bloque empezamos a limpiar el pescado panadería y confitería norte frescura textura y sabor elaboramos los dulces tradicionales argentinos línea de pastelería personalizada preparamos nuestras especialidades a diario con productos de la mejor materia prima norte panadería y confitería artesanal almacén y carnicería zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo chorizos de dolabon pollo casero cordero fresco se destaca roberto más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad zulmi almacén y carnicería reparto a domicilio al 4473027 4473027 almacén y carnicería zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo a rabanera como flor de enredadera que creció en el callejón mmm frutos rojos golosos y chocolatosos mousse cremas heladas y al agua en bonfilio disfruta de verdaderos helados artesanales te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales mirale el helado bueno a la vida bonfilio el mismo sabor siempre delivery 447 0705 vital ser vital ser frutos secos cereales legumbres y semillas vital ser 25 de mayo 589 comer rico sano y saludable incorpora hierro fibra y pura proteína energía vital vital ser productos sin tac 25 de mayo 589 alimentate mejor date ese gusto los mejores cocineros de puerto madrid saben donde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas ollas cuchillos coladores bandejas fuentes y vajillas para gastronómicos todo en casa miquel 25 de mayo 441 puerto madrid frutería y verdulería super fruta nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca todo tipo de verduras hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio super económico super fruta bueno estamos de vuelta en este segundo bloque de 100 cocinas como les comentaba vamos a empezar a trabajar entonces con el róbalo el róbalo tiene una carne muchísimo más firme un color un poquito más intenso no tan blanco como suele tener la merluza pruébenlo porque en precio en precio es el mismo y la verdad que tiene un sabor a mi parecer mucho más particular mucho más marcado y al tener ese porcentaje que yo les contaba de grasa es muchísimo más rico la verdad que es un pescado que vale la pena conocer y tal vez no está tan difundido como es la merluza así que es un pescado de costa es el segundo pescado de costa que hacemos así que bueno en los otros programas ya iremos variando con algún pescado que tengamos de río o de lago así que bueno ya veremos otras opciones que vamos a armar pero bueno hoy conseguimos en sabores en la pescadería este róbalo muy rico muy fresco y les quería mostrar es muy simple tiene espina no hay que asustarse con las espinas del pescado total se puede sacar y de una manera muy sencilla acá en el medio vamos a encontrar una hilera de espinas lo que tenemos que hacer simplemente es acostamos el cuchillo y nos recostamos vendría a ser sobre la espina y la seguimos van a ver que tiene una hilera bastante prolongada mucho más que la merluza yo en este caso como voy a hacer dos rolls que pasa no me importa el hecho de abrirlo de hecho lo voy a abrir hasta la cola ¿si? pero para estar tranquilos y comerlo tranquilo sobre todo ustedes siguen hasta ahí y van a ver que tienen toda esta hilera con espinas simplemente sacándole toda esta hilera ya tenemos un pescado que no tiene espinas ¿si? para comer sin miedo como les contaba vamos a seguir hasta la cola y nosotros vamos a formar un roll con las dos mitades ¿si? este lo vamos a guardar vamos a limpiar un poco la panza y ahí ya estamos simplemente con teniendo el recaudo de cortar esta hilera de espinas ya tenemos el pescado como para avanzar y armar el roll bueno tenemos las vieiras entonces que las dejamos esos 10 minutitos que habíamos dicho y la idea del roll es muy simple ¿si? va a ser formar un círculo y en el medio que nos quede la vieira así que vamos a con cuidado disponer de dos vieiras tengan en cuenta que después en la cocción siempre va a contraer un poco pero le tenemos que dar cierta firmeza para ayudarnos vamos a usar dos palillos los cuales tenemos que tener el recaudo para servir en el plato de sacarlo ¿si? después les voy a mostrar una forma fácil para no romper el pescado de sacarlo no sé si lo ven ahí en cámara esta sería la idea muy simple muy sabrosa como les contaba el sabor va a ir de adentro hacia afuera lo mismo vamos a hacer con este otro pedacito de pescado dos vieiras estoy poniendo por por medio filé vendría a ser ajusto un poquito un palillo y ahí reservamos ¿si? bueno como les contaba queremos usar siempre el mismo producto para darle mayor realce vendría a ser son todos sabores muy simples y muy sobre todo muy suaves por eso también elegimos como guarnición una papa simplemente que la hervimos ¿si? con cáscara para que tenga un poquito más de sabor y la vamos a mandar al horno pero primero ¿qué vamos a hacer? ya tenemos los dos horos armados simplemente una placa un poco de aceite siempre aceite de oliva y vamos a disponer los dos roll le vamos a poner un poco del jugo de la macerada para que nos dé un poco más de humedad y así vamos al horno bueno como les contaba tenemos una papa que la hervimos ¿si? con cáscara con esto a ver se suele usar mucho la cáscara y está bueno es más nutritiva tiene muchas más propiedades y aparte el sabor de la papa si queremos a ver ir atrás de esta idea de ir realzando todos los sabores de todos los productos que tenemos en cada plato se cocina de una manera que conserva mucho más el sabor así que es recomendable siempre cocinarlo una forma para que no se nos explote la cáscara y no nos quedan flotando en el agua y demás es cocinarla al mínimo es así de simple ponemos una papa entera y la cocinamos al mínimo de esa manera logramos que no se nos rompa tanto la cáscara como les contaba está cocida no cocida pero blanqueada así tiene una cocción bastante larga y en el centro también le falta un poquitito no importa porque lo que queremos lograr ahora es llevarlo al horno y dorarlo siempre intentamos a través de por ahí siempre nos escuchan de grillar de sellar y demás y por ahí parece que es un como un vicio que tenemos los cocineros y no se logra mucho en el dorado de todos los productos se logra mucho tanto en texturas como en sabores por eso lo importante de siempre es dorar vamos a cortar bueno una placa simplemente le vamos a poner aceite de oliva se quedan con pedacitos de cáscara mejor no tiene que ser nada tampoco que nos que nos quite el sueño digamos la idea era hacerlo cocinarla con la cáscara pero no pasa nada si se rompe un poco un poco de pimienta ahora sí ya le ponemos un poco de sal y directamente lo llevamos al horno un horno fuerte porque la idea acuérdense es dorarlo están prácticamente cocidas bueno y los espero en el próximo bloque que terminamos la receta panadería y confitería norte frescura textura y sabor elaboramos los dulces tradicionales argentinos línea de pastelería personalizada preparamos nuestras especialidades a diario con productos de la mejor materia prima norte panadería y confitería artesanal almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo chorizos de dolabon pollo casero cordero fresco se destaca Roberto más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad Zulmi almacén y carnicería reparto a domicilio al 4473027 4473027 almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo frutos rojos golosos y chocolatosos mousse cremas heladas y al agua en Bonfilio disfruta de verdaderos helados artesanales te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales mirale el helado bueno a la vida Bonfilio el mismo sabor siempre delivery 447 0705 vital ser vital ser frutos secos cereales legumbres y semillas vital ser 25 de mayo 589 comer rico sano y saludable incorpora hierro fibra y pura proteína energía vital vital ser productos sin tac 25 de mayo 589 alimentate mejor date ese gusto los mejores cocineros de puerto madrid saben donde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas ollas cuchillos coladores bandejas fuentes y vasquillas para gastronómicos todo en casa mikel 25 de mayo 441 puerto madrid frutería y verdulería super fruta nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca todo tipo de verduras hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio super económico super fruta bueno tercero y último bloque entonces que nos queda la salsa la salsa y el emplatado que no es poca cosa bueno para la salsa como les comentaba anteriormente vamos a usar el mismo fondo el mismo marinado en el que tuvimos las vieiras lo que vamos a lograr con eso es tener un sabor muy cítrico son todos cítricos así que vamos a empezar siempre con un fondo siempre en toda salsa que queramos hacer tenemos que por lo general tener una base ¿si? la base puede ser cebolla apio zanahoria en este caso nos vamos por el puerro porque el puerro es muy particular es muy rico me gusta mucho como va con el pescado así que vamos a usar un poco de puerro que simplemente lo que vamos a hacer va a ser picar un poco lo pueden picar lo pueden cortar finito así eso no hay ningún tipo de problema tengan en cuenta siempre el hecho de que después va a ir a la presentación así que como a ustedes les guste como ustedes lo quieran hacer lo pueden hacer en tiras largas lo pueden hacer como quieran no hay problema ahí tenemos un poquito de puerro entonces puerro un poco de ajo y eso va a ser la base de nuestra salsa ¿si? ponemos medio diente de ajo con eso ya estaríamos como para empezar a hacer la salsa un poco de aceite de oliva vamos con el puerro no queremos dorarlo mucho ¿si? así que lo vamos a cocinar ya le vamos a incorporar un poquito de sal acuérdense de que la marinada tiene sal así que no se pasen para que no quede la salsa ¿si? el resultado final no quede muy salado bueno le incorporamos entonces un poco de caldo de pescado ¿si? si no no vamos a lograr cocinar y que se tiernice es el puerro entonces para que la marinada no se nos consuma en la cocción es que le agregamos un poco y además del sabor ¿no? que aporta el caldo de pescado una vez que agregamos el caldo de pescado podemos subir el fuego y ahora si vamos con la marinada ¿si? acuérdense que esas vieiras también habían desprendido sus jugos entonces yo ya tengo distintos tonos digamos ya está la vieira en la salsa ¿qué es lo que le importa a mí? no quiero que sea simplemente una salsa de cítrico sino que ya tenga un fondo eso es muy importante cocinamos cuando más cuando esté cuando hierva digamos la salsa la vamos a cocinar dos o tres minutitos más y le vamos a espesar con un poco de manteca ¿si? si hay uno de los métodos tradicionales de la cocina antigua era la salsa terminarla con manteca a mí me resulta muy interesante una cuestión no tapar los pescados y los mariscos pasa mucho por no agregarles cremas las cremas tienen una intensidad por lo general que uno cae siempre en hacer salsas con crema para este tipo de productos no conviene y es una buena herramienta este método de buscar otro tipo de salsas espesarlas con cremas que nos da un brillo una intensidad digamos distinta una cremosidad distinta sin ser crema y sin tapar entonces tenganlo en cuenta si hay algo para recomendar sería no agreguen crema a las salsas que vayan a ser ni para pescados ni para mariscos entonces ya tenemos la salsa con bastante temperatura lo que hacemos es manteca bien fría y simplemente vamos a espesar ahora vamos a ir al horno a ver como tenemos el róbalo si ya lo tenemos listo podemos armar el emplatado bueno la salsa entonces ya la tenemos lista vamos a empezar a emplatar tenemos la guarnición que dijimos las papas doradas vamos a usarlas de base si el tema del emplatado también lo dejo por cuenta de cada uno uno tiene ciertas formas de emplatar y a mi particularmente de la gastronomía me encanta me encanta esa parte también para mi es es algo importante de un plato el emplatado independientemente que me guste mucho hacerlo entiendo que es parte de la presentación si uno quiere agasajar a una persona es parte de lo mismo cocinar rico tratar de hacer las cosas bien respetar siempre los productos que usamos y el emplatado así se lo presentamos de una manera lo más linda posible ahora en el almento estamos como siempre en realidad tenemos platos de mariscos y de pescados pero bueno ahora es una temporada donde empiezan los calores y por ahí uno tiene una tendencia a comer más pescados y mariscos no necesitamos calorías tantas calorías y explotarnos como en invierno así que como siempre están invitados a venir bueno acá tenemos como les contaba el róbalo quiero que vean a cámara como quedó ven la vieira en el medio ven la carne que les contaba como se va abriendo pero la firmeza que tiene la carne del róbalo nos permite esto cocinarlo de determinada manera y que no se nos abra que les contaba la diferencia con la merluza un dato no menor que les contaba el palillo para sacarlo y no romper debemos girar en vez de tirar el palillo sobre todo con el pescado que es una carne muy débil giramos si giramos el palillo lo retiramos solo si arrastramos capaz que me llevaba abría el rol y no y no es lo que queremos parte del emplatado es el plato básicamente así que siempre tener un contorno lindo es muy importante en este caso Casa Miguel que nos da estos platos preciosos donde poder jugar también un poco con el contraste de los colores y demás siempre pensamos un plato y a su vez pensamos el fondo que va a tener así que bueno van a ver la diferencia y los colores y acá tenemos la salsa entonces dijimos el fondo de la marinada un poco de manteca para espesar para que tenga un poco de brillo le habíamos dado un fondo de puerro y ajo simplemente vamos a ponerlo arriba de la papa nos quedó un color rosa un color rosa por el pomelo así que la idea de esto es un poco que ustedes en su casa se vayan dando cuenta por ahí de qué sabores vamos a ir teniendo en este plato y por último como siempre estamos en primavera siempre ponemos flores no vamos a dejar de ponerlas ahora vamos a agregar alguna flor para levantar también y que nos dé color ahí va bueno entonces tenemos el rol de de róbalo con un corazón de vieira marinada con cítricos pomelo limón un poco de tomillo la verdad que sabores como les contamos simples todos disfrutables porque vamos a sentir todos los sabores están todos equilibrados esa es la idea por eso les contaba también anteriormente lo de la guarnición una guarnición neutra papa para disfrutar de todo lo que pensamos anteriormente bueno muchas gracias y los espero en el almendro hasta el mes que viene la guarnición la guarnición I'ma give you the whole shit